Me da muchísimo gusto estar con tres presencias muy importantes de la actuación en México, muy en particular para mí en el tema del cine como cinéfilo, ya que además tengo muy bien identificado en qué momento como que fueron importante en mi cinefilia. En tu caso Osvaldo con la película Por la Libre, Quemar las Naves, Irene y La Habitación Azul, y qué bueno que vienes de azul además, Juan Manuel. Y bueno, esta es una historia que está ubicada en el México contemporáneo, con un contexto de nuestra realidad social, económica, política, corrupción y demás, y sin embargo me pareció descubrir en este primer episodio que hemos visto ecos con la gran historia del padrino de Mario Puzo. Pues sí, era una de las referencias más importantes a nivel foto, a nivel puesta en escena y por supuesto, pues, las dinámicas entre la familia. Las interrelaciones familiares, ¿no? Que resultan tan importantes. Seguramente el poder y el dinero generan enemigos y envidia. En cuanto a la presidencia de Grupo Monarca, le cedo esta difícil tarea a mi esposa. Hasta que ella decida entre algunos de ustedes tres. Y regresando al tema del cine, porque también no nada más están estas referencias, no nada más ustedes como histriones de la historia, sino también con una producción que efectivamente ya desde hace mucho tiempo, ¿no? A través de Capadocia, por ejemplo, entre otros proyectos que van de distintos canales de paga o plataformas, donde ya hay una narrativa cinematográfica. Este primer episodio con su historia circular, la fotografía, la gente que está al frente y detrás de las cámaras, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido cada uno este proceso multimedia tico en el caso de ustedes? Para mí ha sido bien interesante, porque justo mencionabas Capadocia, que incluso para mi carrera también fue un parte de aguas. Hice tres temporadas, recorrí todo el mundo con Capadocia, incluso estuvimos nominados contra las mejores series, les ganamos a algunas de las mejores series. Entonces era muy difícil como volver a la televisión a tratar de hacer algo ya si no parecido, algo que sintiera yo que estaba mejorando. Y entonces por eso para mí fue importante la serie de Monarca en este momento, porque siento que tenía el mismo rigor y el nivel de exigencia, de calidad, con el que tuve la oportunidad de trabajar en una serie tan importante como Capadocia. Irene. A mí me parece que la mexicaneidad en términos de narrativa y de contenido de la historia hace muy buena, bueno más bien, me gusta la idea de exportar eso al mundo, pero que sea un producto que no se sienta local, que sea un producto que tenga un nivel como para poderlo exportar al mundo y poder competir con esas grandes series que nosotros mismos estamos consumiendo. Sí, digo, en ese sentido es importante, si es México, es Tequila, es Jalisco, es la Ciudad de México también en muchos momentos, pero al final la historia a grandes rasgos es universal. Sí, sí, sí. Sí, pues sí, en efecto, es una historia de relaciones humanas, ¿no? Y pues eso, qué más universal que eso, ¿no? Y además haciendo un espejeo a la realidad mexicana en la que vivimos, donde una familia muy poderosa, influyente en la política, dueña de un emporio de distintas empresas, pues tiene repercusiones a nivel nacional, las decisiones que ellos toman dentro de un cuarto por ser hermanos, ¿no? Entonces, eso pasa en México, pero no solo en México, en todo el mundo. El poder es un fenómeno que implica dinero, que implica corrupción y que implica mucha oscuridad, y Monarca tiene todo ello. Pues estaremos esperando con mucho entusiasmo lo que nos irá brindando sobre todo esta relación entre estos tres hermanos, al igual que tres de los hermanos que había en el Padre Unión, eran cuatro, ¿no? Finalmente con la hermana, pero finalmente aquí este papel que posiblemente le pudo haber participado a Michael es el que está interpretando a tu persona, Jiren. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Vine a correrte. No puedes decir eso. Pues está hecho, Joaquín. Al menos ahora sé quién es el enemigo. Gracias. Y ya me llaman. Tampoco de la luke. Gasto, doctor. Mi Dios. Gracias. Gracias.